Quiero que veas esto de por acá, puedes escoger entre realizar tus llamadas vía conexión Bluetooth o 4G con tu SIM card, tal como lo ves. Fortísimos abrazos tecnomicos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y Más, donde el día de hoy quiero hablarles de este nuevo smartwatch que ha salido al mercado y que ya viene en camino al canal. Si tú estabas a punto de dar clic allí en el botón comprar algún modelo que estabas deseando o que tenías en tu lista, déjame decirte, este tal vez sea un modelo que quieres tomar como opción. Tal como nos lo muestra en la imagen, acepta SIM card, por lo cual puedes introducir tu tarjeta, dejar tu teléfono en casa si sales a correr por allí cerca o qué sé yo, y recibir las llamadas y mensajes directamente en el smartwatch. De esa manera podrá funcionar independientemente de tu teléfono. Pero no solo eso, sino que lo que lo hace también muy interesante es que si no deseas utilizar la tarjeta SIM, también tiene para realizar tus llamadas vía conexión Bluetooth. Es decir, te da la posibilidad de escoger. Ahora muchos dirán, oye, pero ya has traído varios al canal de eso. Bueno, sí, pero déjame decirte, este modelito de por acá te ofrece algo un poco diferente. Y es que, aunque como ves, nos ofrece aplicaciones al igual que muchos otros modelos, también que puedes utilizar tu SIM card, la verdad es que no posee Android incorporado. Así es, es de conexión Bluetooth y también 4G. Por medio de su tarjeta, por supuesto. Pero, ¿en qué se traduce eso? Tengo amigos y amigas que este smartwatch de por acá será capaz de regalarte, con lo que es el funcionamiento de su tarjeta SIM, hasta 5 días de uso. Contrario a los que aceptan tarjetas SIM, pero que poseen sistema Android, que únicamente duran, qué sé yo, de 10 a 17 horas su batería, este de por acá, como digo, te da la comodidad de poder durarte hasta 5 días. Solo repito una vez más, ten en cuenta, no posee Android, pero sí podrás utilizar varias de las aplicaciones. Y te estoy hablando nada más y nada menos que del reloj inteligente VWAR IND2. Pantalla AMOLED, como bien dije, acepta tarjeta SIM, conexión network 4G, pero también puedes hacer y recibir tus llamadas vía Bluetooth. Lo encuentras en este momento en un precio de 37 dólares con 99 centavos, y hay dos colores diferentes a escoger, el negro y este otro de por acá, que déjenme ver en la descripción, en español lo describe como luz de las estrellas. En inglés pienso sería Starling. Ahora rápidamente permítanme mostrarles el video que nos ofrece la tienda, esa sería su caja, allí está el smartwatch en color negro, correas muy geniales, su manual por supuesto, contiene el código QR para bajar la aplicación, tenemos el cable de carga, la verdad esas correas se ven muy geniales. Del lado izquierdo, como pueden apreciar, tenemos para la tarjeta SIM y así usarlo de manera independiente y recibir tus llamadas sin ningún problema, si deseas dejar el smartphone en casa, ahí está recibiendo una llamada, tiene para respuestas rápidas en caso que no puedas contestar, pero muy bien puedes hacerlo, será capaz de controlar el volumen, silenciar el micrófono y colgar. Ahora quiero que vean esto y es que a la hora de marcar, observa, te dará la opción si deseas hacerlo vía Bluetooth o por medio de la tarjeta SIM con su conexión 4G, la cual puedes desactivar o activar en cualquier momento desde los atajos. Eso la verdad lo hace súper genial en mi opinión. Es así como lucirá y tal como te lo mencionaba, cuenta con aplicaciones, por supuesto, atajos en lo que vienen siendo sus esferas, podrás controlar la música. Ya ustedes saben cómo funcionan los smartwatches de conexión Bluetooth. Puedes activar, desactivar el Bluetooth o la conexión 4G en el momento que tú desees, contamos con componentes, oigan, pero esto de por acá se me hace súper genial, es la primera vez que he de traer uno de esa manera. Así que pienso, tengo amigos y amigas, que este smartwatch podría venir bien para muchas personas que no están interesadas realmente en lo que es el sistema Android, sino únicamente llevar consigo en el smartwatch lo que es su número de teléfono, sin tener que depender del smartphone. Como ves, puedes utilizarlo de manera independiente, pero en caso de que tú no quieras usar la SIM card, también puedes conectarlo vía Bluetooth y de esa manera hacer las llamadas. Por supuesto, por medio de la aplicación recibirás los mensajes en el dispositivo. Así que creo que está bastante claro. Si vamos hacia abajo, nota importante, la función SIM de este reloj no es compatible con la banda norteamericana. Y es que, tecno amigos y amigas, lo que es Norteamérica es muy delicadísimo con los productos chinos, ya ustedes sabrán. Por acá nos ofrece la información de su CPU, contaremos con una pantalla de 1.95 pulgadas, 410 x 502 pixels AMOLED, posee Always On Display y la aplicación se llama Fit Ring. Posee acelerómetro, una batería de 350 mAh. Ahora, como digo, no posee lo que es Android, por lo tanto es capaz de durarnos de 3 días en uso pesado hasta 6 en un uso bastante típico, o más bien básico. Por acá nos dice las frecuencias que soporta. Cerca de sus funciones nos dice que cuenta con lo que es frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, monitoreo del sueño, más de 100 modos de deportes, llamadas Bluetooth y llamadas independientes 4G. Podrás recibir tus notificaciones. Ahora, para las notificaciones, a lo que son tus redes sociales, sí será importante que esté conectado vía Bluetooth a tu teléfono, por supuesto en la aplicación. Podrás controlar la música, tiene disparador de cámara, entrenamiento de respiración, linterna, por supuesto cuenta con asistente de voz, cronómetro, buscar el teléfono, despertador, calculadora, calendario y otras funciones más. Como bien les decía, viene en color negro y también en este color Starling, sería en inglés, que vendría siendo como entre gris y un poco dorado, si no me equivoco. Cuando esté acá el canal, yo me he encargado este de por acá, acá cuando llegue en el canal y tengamos el unboxing, vamos a aclarar eso. Como dije, pantalla 1.95 AMOLED. Si vamos más hacia abajo, nos dice que es IP67. Acá nos indica que, por supuesto, desde su aplicación, también podremos ver lo que es el estado de salud, monitoreo de sueño, etc. Y muy bien, creo que ya no tengo que explicar más, ya ustedes se dan muy bien a la idea. Ya lo sabes, si deseas llevar tu número de teléfono de manera independiente, dejar, que se yo, el teléfono en casa. Muy bien, podrás hacerlo. Por cierto, si estás interesado en el JS HelloWatch 3 Plus, acá la tienda te lo ofrece. Y así mismo otros muchos productos. Siempre me preguntan, brother, ¿es seguro comprar allí? Bueno, déjame decirte, ya hay varios smartwatch que han venido acá al canal. Por ejemplo, este de por acá es uno. Lo he comprado en la tienda VWare Online. Ustedes saben, muchos dispositivos, su venta está prohibido en lo que es Aliexpress. Así que, bueno, yo hasta el momento no he tenido problema. Nada más recuerda, dependiendo de donde tú vivas, así será también lo que es el tiempo de manejo y envío. Y perfecto, teto familia, allí está. Yo me voy quedando hasta por acá con este video. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Les invito a estar pendientes, ya que, como bien mencioné, viene en camino. Ojalá me llegue pronto. Sin nada más que agregar, cuídenseme mucho. Yo los veo en otro Tecno Capítulo.